Bueno, yo me enteré del taller por medio de una organización mundial llamada IESET. Ellos prácticamente se encargan de informar a toda su comunidad sobre este tipo de talleres, informar, educar. Y pues la principal causa por la que decidí venir a asistir es porque soy empresario, tengo actualmente mi propia empresa, entonces pues quise venir a educarme y a ver cómo puedo implementar todos estos conocimientos que acabo de adquirir en mi empresa y así poder tener un mayor impacto en la sociedad. Gracias.